La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. A tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con el nombre del Espíritu Santo. Hermanos, celebramos la memoria de San Agustín, obispo y doctor de la iglesia. También hemos recordado este 27 de agosto, a Santa Mónica, su madre. Y este recuerdo, dos días seguidos, de su madre y de su hijo, nos invita a rezar también por todas las familias. Santa Mónica, que dedicó gran parte de su vida a rezar a Dios, a pedir por la conversión de su hijo. San Agustín, y San Agustín, luego de su conversión, como obispo y doctor de la iglesia, nos invita también a vivir esa santidad. Pidamos al Señor, para que nosotros también escuchemos el llamado a la conversión y a la santidad. Pidamos también por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, por las intenciones de nuestros obispos. Encomendamos este día de manera especial a nuestro hermano Carlos Carvajal, que recibe la ordenación presbiteral este sábado en la parroquia de Santa Ana del Táchira. La misa es a las 10 de la mañana. Pedimos por él para que Dios le ilumine, le bendiga en su ministerio sacerdotal. También en acción de gracias por el aniversario sacerdotal del presbítero Juan Carlos Gómez Llanes. Pedimos por la salud de Monseñor Mario Moronta, del Padre Víctor Quintero, del Padre Roger Cáceres, de Maricela Bando, de María Duque, y por todos los enfermos. También por el eterno descanso del Padre Stephen Carnage, a Salea Baratriz Martínez Ruz, a Abigail Tarazona, José Lope Labrador Méndez, Isbelda Márquez, Freddy Parada, Griseila de Carrillo. Que Dios les conceda el perdón de sus pecados y la alegría del cielo. Hermanos, y para participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo ten, Cristo ten, Cristo ten, Cristo ten, Cristo ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Enciende, Señor, en nosotros el fuego con que inflamaste el corazón de San Agustín, a fin de que, sedientos como Él de sabiduría y de amor, no descansemos hasta encontrarte a Ti, verdad eterna e infinita bondad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en cuanto al amor fraterno, no necesitan que les escribamos, puesto que ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros. Y ya lo practican bien con los hermanos de toda Macedonia, pero los exhortamos a que lo practiquen cada día más y a que procuren vivir en paz unos con otros, Ocupándose cada cual en sus asuntos y trabajando cada quien con sus propias manos, como se lo hemos ordenado a ustedes. Palabra de Dios. ¡Cantemos al Señor con alegría! ¡Cantemos al Señor con alegría! ¡Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas! Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. ¡Cantemos al Señor con alegría! Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan, que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. ¡Cantemos al Señor con alegría! Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. ¡Cantemos al Señor con alegría! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, dos talentos me dejaste, aquí tienes otros dos que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y décenlo al que tiene diez, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, la liturgia de la palabra nos presenta esta invitación a vivir el amor fraterno, como hemos escuchado en la primera lectura de San Pablo a los tesalonicenses. Y vivir el amor fraterno, para ello podemos decir que hemos recibido también los dones, los talentos, los regalos que nos ha concedido el Señor, a unos tal vez tres, a otros dos, a otros uno, según la capacidad, como dice el Evangelio. Claro, uno, dos o tres se multiplican por tantos que nosotros podemos describir. Si hacemos una evaluación de los dones que hemos recibido de Dios, como hoy nos lo indica el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, versículos 14 al 30. Entonces vivir el amor fraterno es una condición de nuestra vida cristiana. El vivir el amor fraterno es una tarea que tenemos nosotros los bautizados. Y que consiste en eso que recuerda a San Pablo a los tesalonicenses, a nosotros también, y que Dios pidió a Moisés y que Jesús nos pide también a todos nosotros en el Evangelio, del amor al prójimo, de amar a la otra persona en el servicio, en la caridad. Pero ese amor fraterno, San Pablo pone como algunas condiciones importantes que ayudan también en esa relación humana, que a veces se puede romper, dañar por el maltrato, por ser desviado, por no respetar a la otra persona, por no respetar la dignidad de la otra persona, ni pensar en el principio del bien común. Y San Pablo le dice a los tesalonicenses, ustedes ya lo conocen, pero les exhortamos a que los practiquen cada día. Así como nosotros conocemos ese mandamiento nuevo, ese mandamiento del amor, pero se nos olvida. Lo hacemos a un lado, olvidamos el amor al prójimo, olvidamos el amor a Dios, olvidamos nuestros compromisos cristianos y olvidamos ese principio también del bien común, de pensar en la otra persona, de actuar pensando en el bien de la otra persona. Y San Pablo da algunas especificaciones, algunas indicaciones específicas. Procuren vivir la paz unos con otros, como una condición importante para vivir ese amor fraterno. Y este también es un talento de tantos que hemos recibido de Dios, que nosotros debemos colocar en práctica. Procuren vivir en paz unos con otros. La paz es un talento y compartirla con otro, hacer que otra persona viva en paz o no robarle la paz a otra persona, pues también se convierte en una forma de talento, de hacer el bien a la otra persona, de respetarla. Pues faltarle respeto ya sería robarle la paz, insultarla a la otra persona, gritar a la otra persona, ser groseros con otra persona, maltratar físicamente a otra persona, ya es quitarle esa paz. Y Dios nos da talentos para que, como hemos escuchado en el Evangelio, podamos multiplicarlos. Y nosotros pues debemos ser artesanos de la paz, constructores de la paz de Dios en nuestros hogares, en nuestras comunidades y nuestra oración, también pidiendo al Señor por la paz que necesitamos en nuestro corazón, la paz que necesitamos en nuestras familias y en tantas naciones que viven en conflicto. Procuren vivir en paz los unos con los otros. Pues allí ya debemos hacer una revisión de cómo estamos viviendo la paz. Primero, encontrando la paz en Jesús, encontrando la paz en Dios, en la Eucaristía, en los sacramentos, en el bautismo que hemos recibido. Jesús, que es fuente de esa paz. Fuente de esa paz es la Sagrada Escritura que nos alimenta cada día. Y debemos pues vivir esa paz para que también podamos permitir que otros vivan esa paz de Dios. En segundo lugar, dice San Pablo, ocupándose cada cual de sus asuntos, asuntos de trabajo, asuntos personales y también podríamos pensar en tantas ocasiones en que en vez de ocuparnos en vivir la paz, nos ocupamos en dañar a las otras personas con el chisme, con calumnias, con mentiras, ocupándose cada cual de sus asuntos, de nuestras responsabilidades. Podemos pensar también en nuestro estado, en nuestra condición de vida religiosa, como obispo, como sacerdote, o como laico, como bautizado, lo que nos corresponde en la tarea de anunciar el Evangelio, de construir el reino de Dios, como ciudadanos, como padres de familia, como abuelos, como nietos, como miembros de una sociedad, ocupándose en lo que nos corresponde. Y ocuparse de lo que corresponde también es vivir allí los principios del Evangelio. Una persona que se ocupa o se ha dejado llevar por la corrupción, ya no está haciendo lo que le corresponde, ni como hijo de Dios, ni como un buen ciudadano. ocupándose cada cual de sus asuntos, es hacer lo que debidamente nos corresponde a todos, haciendo el bien a la otra persona. Y finalmente, San Pablo, en esa otra indicación, para vivir el amor fraterno, nos dice, trabajando cada quien con sus propias manos, colocando el ejercicio del trabajo como una ofrenda a Dios, como una herramienta para construir la sociedad que todos deseamos, esa sociedad del reino de Dios, esa ciudad de Dios que nos habla también San Agustín y que nos invita a construir. Nosotros pues debemos procurar que nuestro trabajo sea una forma de ofrenda para Dios y para nuestros hermanos, que podamos santificar nuestro trabajo, ofrecerle al Señor cada día nuestras labores, en lo que nos corresponda, como médicos, como abogados, como policías, como enfermeros, como educadores, ofreciendo a Dios ese trabajo. Y así, empecemos a construir y a vivir ese amor fraterno que nos invita a Dios y nos recuerda también San Pablo hoy en la primera lectura. Vivir el amor fraterno, viviendo el amor fraterno, viviendo en paz y procurando que otros vivan esa paz, ocupándose cada cual de sus asuntos y trabajando cada quien con sus propias manos, en lo que le corresponde, ofreciendo y ofrendando ese trabajo a Dios. Y todo esto pues debemos entenderlo como dones, como dones que recibimos de Dios, como una oportunidad de poder crear, de poder construir esa ciudad de Dios en medio de nosotros. Dones que tenemos que multiplicar, que no podemos ocultar, como aquel que recibió un solo don, el Evangelio nos recuerda que tuvo miedo y lo que hizo fue esconderlo debajo de la tierra. Allí también debemos nosotros evaluarnos qué dones, qué regalos de Dios, qué talentos de Dios estamos escondiendo, porque luego el Señor también vendrá a pedirnos cuenta a todos nosotros. Y según como hemos vivido y hemos colocado en oferta, hemos colocado al servicio de los demás nuestros talentos, Dios nos podrá decir a nosotros también, te felicito, siervo bueno y fiel. O si hemos escondido los talentos, lamentablemente nos va a decir, siervo malo y perezoso. Pidamos a Dios que nos ilumine con la gracia de su Santo Espíritu para que, siguiendo también el ejemplo de los santos como San Agustín que encontró a Dios luego también de una vida, experiencia de perdición, de, por llamarlo de alguna manera, de lejanía de Dios, encontró la misericordia del Señor. Conoció a Dios y construyó también en su corazón ese reino de los cielos para luego invitarnos a todos nosotros también a la santidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas, pidamos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas de manera especial, encomendamos a nuestro hermano Carlos Carvajal que recibe la ordenación presbiteral y también a Jonathan quien recibe la ordenación diaconal para que Dios les bendiga en su ministerio, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Pidamos por la paz del mundo para que nosotros también seamos instrumentos de su paz, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos para que Dios les conceda la salud, de manera especial pedimos por los enfermos que pacientes que a esta hora nos acompañan a través de la radio para que Dios les conceda fortaleza, salud corporal y espiritual, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de los fieles difuntos para que Dios les conceda el perdón y la paz, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por todos nosotros para que iluminados por el Espíritu de Dios multipliquemos los dones y los talentos que nos ha concedido el Señor para vivir plenamente el amor fraterno, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Dios Padre Santo, escucha nuestras súplicas que te presentamos por intercesión de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Solo soy un pobre pecador que busca sin cesar cumplir tu voluntad, tu voluntad, tu Señor. Que has hecho florecer la semilla del amor, bendícenos tu Señor. Que has hecho florecer la semilla del amor, bendícenos tu Señor. En tu altar, con el vino y el pan, tu presencia, Señor, llena mi vida de paz. Tú, mi corazón conoces bien, carece de valor, si no moras en él, en él. En tu Señor, que has hecho florecer la semilla del amor, bendícenos tu Señor. Que has hecho florecer la semilla del amor, bendícenos tu Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta Eucaristía que vamos a celebrar como memorial de nuestra redención y sacramento de tu misericordia sea para nosotros el signo de unidad y el vínculo de amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar porque Jesucristo tu Hijo amado por él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria de su gloria Asana, 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 Asana en el cielo Asana, Asana, Asana Asana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Asana en el cielo Asana, Asana Asana, Asana Asana, Asana en el cielo Asana, Asana Asana, Asana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta su obispo auxiliar juan ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítenlos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles santa mónica san agustín y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes hijo de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme las que no te quedas y no te quidós los momentos que no te quidós de que no te quidós y no te quidós el pecado del mundo lo que se va a la cama No existe palabra que pueda expresar lo que siento Tan grande es este sentimiento Que sobrepasa mi razón Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba Mi alma a gritos te llamaba Y tú escuchaste mi clamor Yo solo sé que te necesito Porque yo te amo Con toda mi mente, con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Yo te amo Como jamás había amado Por sobre todas las cosas Te amo a ti, mi Señor Por ti descubrí la grandeza de amar sin medida En ti conocí la verdad Que le dio libertad a mi vida Tú me salvaste Y cómo agradecerte No, no será suficiente Cuánto pueda darte Cuánto pueda amarte Yo solo sé que te necesito Yo solo sé que te necesito Porque yo te amo Con toda mi mente, con toda mi mente Con toda mi mente, con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Yo solo sé que te necesito Yo solo sé que te necesito Como jamás había amado Como jamás había amado Por sobre todas las cosas Te amo a ti, Señor Oremos Que el cuerpo y la sangre de Cristo Que hemos recibido en este sacramento Nos hagan participar, Señor De su vida divina Por Jesucristo, nuestro Señor Amén Pedamos a la Virgen María Por todas nuestras intenciones Encomendamos de manera especial A nuestros hermanos Que van a recibir la ordenación sacerdotal Carlos, que será ordenado presbítero Y Jonathan, que va a recibir La ordenación diaconal Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Fue tu humildad lo que agradó a Dios 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 Estar dispuesta a servir Fue tu humildad lo que te hizo La madre de Jesucristo De este mundo el Salvador Cómo no amarte, cómo no amarte Si llevaste nueve meses en tu vientre a mi Señor Cómo no amarte, cómo no amarte Si Él estuvo tanto tiempo recibiendo de tu amor Cómo no amarte Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén